Música Decía, pinches gringos han de pensar que estamos pendejos, ok Acaba de ir a ver Jurassic Park, la de los dinosaurios No la que salió hace un mes, no, la primera, güey Salían dos niños y le dijeron, no se salgan porque hay un chingo de animales aquí, cabrones No les valió mal, los pinches huervos se salieron Para cuando acordamos se encontraron con un dinosaurio así de frente al pinche dinosaurio Que parecía que no les iba a hacer nada De los bracitos chiquitos De repente se dice, tomare chica, tomare, ahora viene, no mames El rex, ¿saben del que hablo? Que no se la jalaba el dinosaurio Por eso Barney está morado, no se alcanza, se empieza Lo más que se hace es pellizcarse así los pezoncitos Los perseguía, los huercos, órale con su pinche Se metieron en un carro y le pusieron botón, güey Pum, botón, como si el dinosaurio iba a decirles, chinga, pin, le puse un botón O sea, que era su madre, güey En las películas de acción los ponen como que son valientes los gringos Rescatan a la novia en las películas, güey En una bodega llena de bombas, cayéndose todo el pedo, disparando Y el güey de la mano con la vieja con la cara que no anda culiado Así lo ponen así, como diciendo, echen más bombas, hijos de su pinche madre Más, quiero más bombas Y luego le da un beso a la novia entre la lumbre Por si morimos Y le dice, puro perro, que me traigan un gringo de esos para acá, para México Mándame uno de esos, para Reynosa, que me lo lleven para Reynosa Para dejarlo en el centro de Reynosa a las 3 de la mañana Y le dice, no se mueva, ahorita vino es por usted Y ya déjalo solo Que piensen los putazos, las bombas Ya lo veo corriendo por las aldúas, el pinche gringo Y atrás la vieja, dame beso Estás viendo el pinche bombaral, que traen estos cabrones